Bienvenidos a American Truck Simulator, estamos aquí de vuelta, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión nos encontramos aquí en la ciudad de Tijuana, y pues nada chavos, les traigo este Irizar I6S con chasis Volvo, nada más y nada menos que con la empresa de ABC, y pues se preguntarán que por qué no estoy en la terminal, y que según esta es la terminal, no es cierto chavos, todavía no hay terminal en lo que es aquí en Tijuana, según es esto, pero pues no hay nada allá adentro, así que en esta ocasión pues me estacioné aquí, pero en cuanto haya ya una terminal aquí, cuando la agreguen, ya les volveré a traer este viaje, y pues bueno amigos, este trayecto nos lo pidió Ulises López y Adrián XZ, lo cual les mando un gran saludo, que fueron los que nos pidieron este viaje de aquí de Tijuana hacia Mexicali, y pues nada chavos, vamos a encender el autobús, y vamos a ver qué tal nos va en este trayecto, ya los pasajeros ya están a bordo, aquí vienen, míralos, ya vienen diciendo a ver a qué horas ya nos queremos ir, y pues bueno chavos, vámonos de aquí de la disque terminal, así que a ver si nos dejan pasar aquí estos compis, muchísimas gracias compis, vámonos, y eso es lo que según les digo, es de la terminal, pero no hay nada, así que bueno amigos, vámonos, vámonos, porque aquí espantan, ¿no? pues bueno chavos, vamos a esperar aquí a que cambie el semáforo, ay de hecho nos estamos yendo con la puerta abierta y la cajuela, ya ven, ahorita que nos dijo un pasajero, órale don, y ahora está yendo con la cajuela abierta, ya ver si amigos, ya cerramos aquí las puertas y la cajuela, de hecho están ahí unos chavos ahí con sus patinetas, no sé si los alcanzaron, a ver, y pues vámonos amigos, espero no perderme para llegar a Mexicali, ya hay que bastantes entranas, entranas, digo entradas que son bastante trolls, así que voy a estar almeja, porque si no, no vamos a llegar a la terminal, es que está muy confusa la entrada, ya amigos, en Mexicali, no, no está todavía bien actualizado, no está acabado lo que es esa ciudad, y es que el GPS, o de hecho ahorita sí, no sé, bueno, antes más bien me está regresando, pero porque te marca la ruta que te vayas allá por la carretera de Estados Unidos, no te marca una ruta por acá, así que por ese lado también estoy ignorando mucho el GPS, y pues nada amigos, de hecho esta línea ya se las iba a traer en el I6, pero como no hay terminales en lo que es Ensenada, aquí en Tijuana, y todo lo que es Baja California, Sur y Norte, pues nada, por eso no les había traído ningún trayecto amigos, porque no hay terminales, me acuerdo cuando yo empecé a jugar con los buses aquí en este mapa, siempre estas eran mis rutas de Tijuana hacia La Paz, y en todos los estados que pasabas había centrales, pero no sé por qué las quitaron, la verdad desconozco, y pues bueno amigos, ya empezamos con la clásica sierra, que siempre se escucha en mis videos, de hecho ahorita ni se escuchaba nada, creo que acaban de llegar, así que tengo esa mala suerte amigos, y fíjense cuando no estoy grabando absolutamente nada, no hay ni un ruido, y cuando grabo está el perro del vecino ladrando, están aquí los trabajadores aquí en la construcción, ya he chambeando con escándalo, otro vecino ya tiene su música todo, así que bueno amigos, por eso a veces les subo los videos también sin comentar, porque hay bastantes ruidos, no es porque no quiero comentarles, y a ver si me deja este trailer para pasarme ya la, al telepeaje, uy uy uy, tenemos que ir con cuidado amigos, muchos me van a decir, hey no se pasaste sin pagar, como de que no, si pagué, ya tenemos la tarjeta llave ahí en el, aquí en el tablerito, así que ya está cargada la cuenta de la empresa, así que no se me espanten chavos, no me estoy volando ni una caseta, y pues bueno, ya estamos aquí, lo que es la famosa rumorosa chavos, así que aquí me van a ver como maniobro aquí en las curvas, y ustedes hay que ir con cuidado amigos, porque estas curvas si se fijan bastante feo, de hecho estaba viendo un video de la rumorosa en la vida real, y no mani si me quedé impactado de lo peligrosa que es, así que vámonos con cuidado amigos, ok, tenía el retardador puesto, disculpenme lo voy a quitar para poner el control crucero, y lleguemos a una velocidad considerable para tomar aquí las curvas, aquí estamos, ahora si amigos, vamos con todas las precauciones, de hecho también me voy moviendo la cámara, porque siempre mis videos siempre se los dejo así bien fijo aquí, y nunca les muestro así de ladito, como voy tomando las curvas, o el movimiento de la cámara pues, para que me entiendan, de hecho ahí nos marcan el límite, que debemos ir a 60, justamente a lo que vamos, así para que no nos vayan a infraccionar el, el de la guardia nacional, así que aquí vamos amigos, poco a poco, tenemos el límite de velocidad, que debe ser 60, que es a lo que vamos, aquí les muestro, miren se ve muy padre todo el fondo ahí, imagínense cuántos carros han de ver ahí tirados, así que aquí vamos amigos, poco a poco, como les digo, poniendo aquí las curvas, en ratito así le voy a ir acelerando, cuando casi no llega bastantes curvas, también para no echarnos todo el día aquí, en la rumorosa, aquí tenemos un trailero descansando, lo bueno que esta carrera de aquí, donde vamos, aquí en la de baja, está bastante amplia para dar la vuelta, así que no, no me preocupa tanto dar la vuelta, así muy rápido, porque tenemos medio amplio aquí este carril, pues si está habiendo un documental, el chavo hace bastantes canales, está muy peligrosísimo esta carretera, más por los trails que dan la vuelta, es más este, donde más o menos invaden la, con la mercancía, los carriles, ya llegamos aquí, este mantenimiento que le están dando al camino, ay yo pensé que era de este lado, chale, para regresarnos para allá amigos, ahorita a ver si nos dejan pasar, eso que son muy amables, miren, nos dejan pasar, que le pasa el de la moto, así que hay que seguirme chegos, por nuestro camino, están muy cerradas las curvas, aquí vamos amigos, aquí está una, aquí para tomarse la selfie, miren, hay que tener cuidado, porque si invaden la caja, miren, vamos a ver, miren como va invadiendo, donde se está maniobrando bien el trailer, aquí, por eso no va invadiendo tanto los carriles, aquí si miren, aquí si hay que tener cuidado, si vieron, como que invadió el carril del trailer, pero no es porque él quiera, está muy aquí, muy cerradas las curvas, así que mejor si me voy aquí atrás del trailer amigos, joder, también nosotros ahí invadimos, si vieron, estábamos pegando mucho para allá ese carril, y casi le pegamos aquí en el carrito, pero bueno amigos, ya vamos a salir de aquí, de lo que es la rumorosa, y pues ya la dejamos amigos, hemos salido sanos y salvos de allá, miren como se ve el camino, así que bueno chavos, vamos a continuarle a lo que es Mexicali, y como les digo, está bastante troll estos letreros, aunque según te dice que Mexicali centro es todo derecho, pero en realidad está cerrado el camino, esperemos si el equipo de Team Reforma ya acabe mejor primero lo que es Mexicali, porque la verdad si es un show, entonces tenemos que entrar por aquí amigos, por esta carretera, bueno por esta autopista, hay que dar una mega vueltesota, yo creo que en la vida real no han de ser esta vueltesota los autobuses, o al menos que no quieran, el estado que pasen por el centro, pero, no sé amigos, a lo mejor ustedes saben más mejor que yo, los que estén aquí por Mexicali y Tijuana, porque no creo que den esta vueltesota, se me ve mucho no, como que darle una mega vuelta además para llegar a la terminal, y como les digo ahorita, como pueden ver el GPS me está regresando, pero es porque me quiere que a fuerzas me vaya, yo por una carretera de Estados Unidos, por eso hasta acá estoy generando bastante el GPS, y como les decía, este ya cuando agreguen la terminal en Tijuana, pero yo ahora si les vuelvo a traer este viejecito, esa con el I-SAC I6, de hecho se ve muy bonita esa cromática, color rojo, azul y blanco, autobuses ABC Plus, y pues vamos a llegar a otra casetita amigos, que esta es la última me supongo, y se ve un lagazo ahí amigos, me espanté, pensé que así iba a cerrar el juego, es que luego si va muy bien el juego, y se da así una, se congela y de ahí nada más se cierra, mira aquí va un Tufesa de doble piso amigos, un Volvo 9800 doble docker, o docker, este trailero que onda, se dio una frenada, si vieron verdad, o lo bueno que voltea rápido, si no le hubiéramos pegado, estábamos ahí admirando el Volvo, de Tufesa, como les digo, aquí dice que según para allí es Mexicali, y en realidad no hay que darle, de hecho si te metes por ahí, te hace que te retornes, y acá adelante está cerrado el camino, nunca les digo, no me, da muy bastantes trolls, eso le traigo más bien que diga, aquí adelante está cerrado el camino, por ahí, de hecho ahí se ven las barras, miren, así que para la colección, y aquí adelante creo que me están arreglando la carretera, de hecho si, estamos en rojo amigos, ese de la moto miren, va liéndole camote, ah no, si se esperó ahí, pensé que así se aventá, pero que onda con la moto, ya se quedó ahí parado, a mitad de carretera, allá va un Mayitos, no sé si lo alcanzan a ver, creo que es un Irizar PB, el que va allá de Mayitos, así que bueno amigos, ahora hay que esperar el semáforo, pero este, este de la moto, ahora ya la regó, porque va a estar estorbando ahí, bien en el trailer, igual que en la vida real, no, ya ven que los de la moto, a fuerzas, en donde ellos quieran, esta ya cambió, a ver si ya se pasa, ahora ya se quedó ahí parado amigos, así que ya no estamos, mucho para llegar a lo que es Mexicali, vamos a poner los busos, porque aquí si ya no se para donde hay que darle, porque nos dice por aquí Mexicali, salud recorregado, ok, vamos a ir todo derecho, esperemos y no esté cerrado la carretera, porque si no ya de plano no sé por donde irme, aquí ahora si te dice que Mexicali se entra, vamos a ver si no está cerrado amigos, a por si acaso aquí vamos reduciendo la velocidad, ok, aquí va este, de la camioneta con un cristal, un espejo, hay que tener cuidado, de hecho quedaría mejor más bien en una de esas camionetas, que es como que sean de plataforma, y tengan la, o sea tengan la plataforma adecuada, esta camioneta se ve rara así, no sé si, ahí ganó, pues bueno, por aquí si ya más o menos me ubico, cuál es el camino, por si no me equivoco, eh chavos, es que les digo, está muy confuso aquí, y por aquí salimos todo bien, es que el GPS me está regresando amigos, pero es porque quiere que me vaya a tomarla de regreso, irme por toda la rumorosa ahora sí, y agarrar la carretera de Estados Unidos, de lo que no me gusta de esta parte, de lo que no me gusta de Team Reforma, de esta parte de aquí, como la dejaron, así que me disculpen, pero, que desmadre tienen aquí en Mexicali, esperemos si solucionan estos problemas amigos, o que terminen lo que es Mexicali, ya para que no haya tanto problema, y arreglen eso del, del GPS, de que ya no te esté regresando, así que bueno amigos, pues ya vamos a llegar a lo que es la terminal, se lo robaron, ya se lo robaron los ovnis, ahí a esos carros de ahí, y pues nada chavos, ya hemos llegado hasta que por fin, a la terminal de Mexicali, después de estar ahí con, que me irá a perder, no me irá a perder, así que espero les haya gustado este viaje, les mando un gran saludo, a los escritores, que nos pidieron este trayecto, espero les haya gustado, y pues esperemos en un futuro, ya esté todo esto solucionado, y esperemos también contemos ya, con la terminal de Tijuana, y les volveré a traer un viajecito, ya sea con esta empresa, o con otra que ustedes me pidan, porque creo de hecho, ya las hicimos casi con todas las que pasan por ahí, de hecho mi primero, de mis primeros videos que subí, fue con Elite, así que pues nada amigos, les mando un gran saludo, espero se encuentren muy bien, digo, espero se la pasen muy bien, que tengan una bonita noche, día, a la hora que estén viendo este video, y pues nada, les saludo, y nos vemos en un próximo video, adiós. ¡Suscríbete al canal!